No nos hemos demorado mucho para lo que sea habitual, me alegro de que hayáis encontrado Os van a contar mucho sobre el proyecto, sobre las técnicas, sobre las arquitecturas, todo Yo os quiero dar gracias en primer lugar porque yo creo que es uno de los meetups con más gente de toda la historia de Madrid de Vox Y me alegra mucho, espero que estemos a la altura, no tengáis miedo y criticad, por respeto por favor Como siempre ocurre, en el meetup, en el meetup.com, todas las funciones, mejoras, perspectivas, etc. Os son bienvenidos los tuits, los hashtag y, bueno, si miréis alguno aparte, que os parece también, de tecnologías que hablemos Y, bueno, dadas las gracias, todas las gracias también, por supuesto, a Ángel de Intelijer, que es nuestro proyecto desde hace un año A Fernando, que está en X-Bayona desde el principio Bueno, todo el apoyo de Intelijer también, de Amazon, que nos está ayudando mucho en el proyecto Y, bueno, y eso, como he dicho, muchas gracias por venir y esperamos a esta altura y paso a dejar a las estrellas de hoy Gracias, gracias Bueno, pues primero vamos a hacer una breve introducción de quiénes somos nosotros Juan Luis lo ha dicho y vamos a ir muy rápidamente Soy Fernando, arquitecto cloud que pasa por diferentes sectores He tenido la suerte de trabajar en el sector aeroespacial, luego en finanzas y, por último, en telco Con lo cual, pues he ido desarrollando mi carrera profesional en todos estos Seguí aplicando tecnologías de cloud desde lo más pronto coste, ¿no? A veces ha sido más fácil que otras, especialmente dependiendo de la inercia que tienen estos sectores En cuanto a su curado de modernidad, pero bueno, y que me mata así, ¿no? Sabes que también estamos contratando, estamos deseando incorporar un talento Y, sobre todo, DevOps en la compañía ¿Qué tal? Yo soy Ángel Barrera Trabajo en criterios para ISO IOLANTS Y, por último, un año Mi pasado es un poco más diferente de mi semana Yo he sido desarrollador Y medio convirtiéndolo a DevOps, SRE, todo, no relacionado con la información Pues va conmigo Amasionado del cloud como un código Kubernetes developer Certificado de Amazon Quiero seguir con esa vida Y nada igual, me cortan la cabeza la gente de los humanos que está aquí Si queréis seguir con vosotros y para hacer proyectos tan interesantes como este Seguirá Pues va conmigo con vosotros Y nada, de otro gusto Bueno, voy a daros una pequeña introducción Prometo que la chapa no será demasiado larga Pero sí que creemos que es muy relevante saber Que sepáis por qué estamos aquí Y que es un proyecto como X-Bayoland, sobre todo Porque estamos en un sector como el de las empresas de telecomunicaciones Que tiene muchos años a sus espaldas Y en muchos casos, o al principio, parece que hay poco sitio donde podamos hacer algo diferente Entonces lo que hicimos fue, primero, analizar un poco Qué es lo que creemos que está mal con respecto a las expresiones de telecomunicaciones Y lo que os voy a contar, creemos que es aplicable en el ámbito mundialmente No solamente en los ejemplos que podéis pensar los operadores españoles Como Horace Telefónica o Vodafone Lo primero, todo, es que se nos ve como los proveedores de la tubería Del cable, del acceso a internet y poco más Y entre tanto, en los últimos 20 años han pasado por encima todas las empresas de internet Que realmente han dado una tecnología que las telcos no hemos sabido dar, aprovechar Y realmente verle el valor que tiene para el usuario final Ya sea una empresa o sea un particular Y luego resulta que también tiene derivado de todo esto Es que los productos que las telcos están ofreciendo Y un ejemplo clarísimo de todo esto es la televisión de pago Es que están súper acoplados a la parte de acceso Y claro, llega una tele como la de Orange, la de Movistar Y además viene con el acceso, ¿no? Y llega un nuevo competidor como Netflix Donde tiene una propuesta de valor realmente diferencial y realmente buena Que no está acoplada al proveedor del cable, ¿no? De la tubería y realmente los usuarios lo valoran Y está claro que es un éxito Y esto realmente es algo que realmente creemos que está mal Luego, no se nos ve como líderes tecnológicos dentro del ámbito de internet Esto es una realidad, llevamos muchos años perdiéndonos el tren de internet Y eso es también culpa de esa sanforronería que las telcos hemos tenido traicionadas Además, resulta que cuando queremos sacar un producto nuevo Ya no solamente que llegamos tarde Ya no solamente que los productos están acoplados al acceso Porque la red, claro, es lo que ha hecho grandes las compañeras de Google Ads Y es que encima, además, desarrollar los productos nos cuesta una medida de un año y medio Un año en el caso de que sean relativamente sencillos Pero es que esto, a cualquiera que te cuentes, fuera del ámbito de las telcos El ciclo de desarrollo del producto de un año y medio, es una salvajada Y creemos que esto también estaba muy mal y roto en nuestro sector Además, con todo lo que he contado, además, resulta que los productos se desarrollan Principalmente porque hay un cliente muy grande, una gran corporación Que te está pidiendo un producto y encima lo estás personalizando para estos grandes clientes Y ya si eso luego, cuando le he sacado ya el rendimiento económico adecuado Lo empiezo a productivizar para dárselo a los pequeños clientes Estoy haciendo productos que son realmente monolitos, enormes, desactualizados Que tienen unos ciclos de desarrollo súper largos Y además que llegan tarde a lo que realmente necesitan los usuarios Y que encima nos damos cuenta que los usuarios necesitan otra cosa Y vamos a tardar muchísimo tiempo en adaptarnos a sus necesidades Y dijimos, bueno, pues aquí parece que hay un espacio para innovación Aquí hay un espacio para hacer las cosas de manera diferente Ahí podemos empujar un cambio cultural, ¿no? Y eso es lo que ORAX decidió hace un año y medio Y que se está cumpliendo en realidad desde hace exactamente un año Cuando en enero empezamos a montar todo este chiriquito, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos desde fuera? Porque creemos que la innovación Y sobre todo aquí tenemos mucha gente que viene de sitios Que estaban intentando impulsar un cambio cultural en diferentes organizaciones Y que veían que desde dentro era muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, ORAX yo creo que es un acierto crear este espacio, esta empresa separada de la propia matriz Que tenga la libertad suficiente como para innovar sin el legacy, sin esa mochila Que puede lastrar todo lo que os he comentado anteriormente de las empresas de TechCore Lo resumimos muy rápidamente Pusimos que lo que queremos es transmitir nuestra cultura en una sola frase Queremos que nuestros clientes puedan disfrutar servicios que estén en la nube Que sean gestionados por ellos mismos sin desembolsos iniciales De una manera sencilla Y que tengan acceso a una tecnología que hasta ahora mismo estaba reservada a las grandes corporaciones Y es lo que estamos haciendo Estamos intentando democratizar el acceso a una tecnología Que hoy por hoy es imposible que las pymes puedan tener por sí mismas Porque no se puede permitir un departamento de edite propio Porque no se puede permitir el comprar una playa de seguridad Que cuesta 15.000 euros al año Más sus licencias Nosotros queremos ofrecerlo con un pago mensual sin letra pequeña Y sin compromisos de permanencia Esto que os acabo de hacer es un marketingiano Pero realmente creemos que es muy importante interiorizarlo Para que luego la tecnología que hay debajo satisfaga esta experiencia aspiracional que nosotros ¿Y cómo se hace esto? Somos una empresa de software Que circunstancialmente estamos en el mercado de las startups Y que estamos creando una plataforma basada en cloud Que nos permite que la tecnología sea el mayor driver de todo esto ¿Cómo lo hacemos? Pues primero, nos apoyamos en partners que tengan una experiencia consolidada en áreas determinadas En este caso, por ejemplo, el intelligence Que es un caso clarísimo Que con su experiencia en cloud y experiencia en desarrollo de microservicios Nos ha ayudado, sobre todo, a aprender esa mecha Que al principio cuesta mucho si lo hiciéramos por nosotros mismos empezando a contratar Y además, bueno pues, gracias a la tecnología, a todo el que se va con un código, a la automatización Absolutamente involucrándonos del principio y asumiendo que no tenemos que hacer así Creemos que es la manera de hacerlo Intelligence, Ángel Ángel Ángel, 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 Ángel Y en San Francisco, CloudNative de 2008, es decir, somos, no, no tenemos que hacer que decir todo Sobre todo en Amazon Somos fans de Amazon Y lo más importante es que nosotros trabajaremos en proyectos más tradicionales No nos interesan Lo que nos interesa son proyectos como Equipo y Orange Entonces, se nos dio la oportunidad y un jefe de Orange Perdón Pues estamos un poquito más juntos, es que aquí no se oye casi Perdón Ah, Intelligence, desde 2008 haciendo proyectos en Cloud Sobre todo en Amazon Somos partner de ellos como Consulting Partners Y nada, solemos hacer proyectos, sobre todo en Cloud O no solemos hacer proyectos más tradicionales Por eso estamos aquí OquitexVaiorance es CloudNative Aquí tenemos que estar Bueno, y ya, dada esta introducción, vamos un poco a ponernos a ver nuestra plataforma más por dentro Vamos a hacer un overview general desde ahí más arriba Y poco a poco vamos a ir bajando técnicamente para que conozcáis cómo son las trepas Lo primero que hicimos fue decidir distribuir la plataforma en tres grandes grupos Que son la provisión, el control y la operación ¿Por qué lo hacemos así? Principalmente por las necesidades de salabilidad que tiene cada uno de estos tres grandes grupos El primero, que es la provisión Se dedica a todo lo que tiene que ver con lealtad de los nuevos clientes Los productos que esos nuevos clientes contratan Y las modificaciones en la configuración que vayan haciendo ellos mismos Recordar, nosotros no hacemos configuraciones a dos para clientes No hacemos personalizaciones Creemos que estamos más enfocados en un modelo de tipo AWS Que un modelo de personalización, customización para cliente final ¿De acuerdo? Luego, tenemos un plano de control Que lo que se dedica a comunicarse con los productos de las empresas con las que trabajamos Imaginaos, si tenemos un producto que tenemos como X-Security Que es un firewall en cloud Pues aquí estaría la gestora de este producto de firewall Que se dedica a controlar un número determinado de los firewalls Y los firewalls que realmente están cursando el tráfico de los usuarios Están en el plano de operación Como veis, tienen necesidades de escala y vía completamente diferentes La operación escala linealmente con el número de clientes El de control tiene unos escalones un poquito más grandes Y el de provisión tiene una escalabilidad bastante menor Como mucho atiende la demanda de la página web Que se llaman las... Todo ello sustentado bajo una plataforma de organización de contenedores Como... Y debajo de ello, una infraestructura de cloud pública como Amazon Vamos un poquito más hacia adentro Nuestro plano de provisión Tenemos una arquitectura basada en eventos Intentamos servir el partido de QRS Composta de microservicios Que se encargan de... Cuando llega una provisión Por un lado, por ejemplo Tenemos un producto que está basado en un SaaS de terceros Por ejemplo, X-Music Que es un hilo musical para... Especialmente para el mercado de retail Pues nos lo proporciona un proveedor como Brandtrak, ¿no? Pues es un SaaS y nosotros nos lo dedicamos a provisionarlo Y dar ese producto al cliente Y hacemos toda la parte de saturación, logística, etc. Pero a otros productos como X-Security Que es el firewall de la nube que os he completado Nos lo que hacemos es provisionar, desplegar los firewalls Que hacen falta para acomodar a los usuarios, ¿no? Entonces... Esto es lo que haría Pues el mismo servicio de la provisión de X-Security Se encarga de hablar con el plano de control De ese producto en concreto Bueno, en el caso de X-Security es Checkpoint Y es la gestora de Checkpoint Se encarga luego de hablar Y hay que hacer la configuración final En los gateway firewalls de Checkpoint Tres cuartos de lo mismo Esos firewalls de Checkpoint Por debajo, todo el tráfico se usa a través de una SDN Que es la de Nokia NOAS Networks Y el proceso se está dando igual Tiene su controlador en la SDN Y esto hay que... Que aquí pone las peticiones de los microservicios Que necesita provisión ¿De acuerdo? Por debajo, tenemos a la que menciona OpenShift Tenemos algunos servicios comunes Aquí un API Manager recubriéndolo Y, por supuesto, Amazon como proveedor De nuestra infraestructura de plan pública Que nos presenta bastante alquimientos y velocidad Y otros proveedores en tipo SaaS Como la propia Orange Que es la que nos proporciona Nosotros somos un OMV de horas Nos tratan exactamente igual Que el resto de los OMV Las líneas de fijo De móvil De internet Las provisionamos a través de horas ¿De acuerdo? Y bueno, Ángel Ahora te toca contar un poco más Sobre la infraestructura de la web Mira, todo esto de Provisionar configuraciones de clientes Máquinas para clientes Si no lo hacemos de una forma Muy ágil Muy replicable Es imposible hacerlo Para el scope de clientes Que queremos tenerlo Para eso nos basamos mucho En infraestructura inmutable Que es infraestructura inmutable En una sola línea Es infraestructura que una vez desplegada No se toca Es decir, no hay configuración a posteriori Y no hay operación a posteriori Es algo así como los containers Eso es lo que nos queremos pasar Para esta empresa Utilizamos las herramientas Que veis Que al final son estándares En la cultura de 2018 Contra DevOps O que estructuras de No como pueden ser GearLav Como Packet Como es Terraform O como es Ansic Obviamente igual Nos basamos en AWS Para dar todo lo que tenemos Con una discusión A través de Terraform O en la capa de control En la capa de control Desplegamos containers Con lo que en sí De todo lo que en sí Para gestionar La infraestructura de operaciones Si os fijáis En el journey de infraestructura Que hemos puesto Si aquí hay gente Que ha hecho desarrollo De software tradicional Les resultará un familiar Es decir Tenemos todo versionado Todo automatizado En pipelines Construimos binarios Ya sean HARI Ya sean imágenes De Amazon Lo desplegamos Y configuramos No hay mucha diferencia Con el plano de software Que es lo que queremos Tenir Todo esto es posible Porque seguimos Una filosofía de DevOps Es decir Desde la capa de front Hasta el back Hasta sistemas Todos somos DevOps Es decir Todo el mundo es capaz De despegar su solución De una forma muy ágil Monitorizada Y auditada O sea No hay ninguna diferencia Que encuentra software Algunos de nosotros Somos SRE Es decir Desde la parte 1 De sistemas Implementamos DevOps De forma SRE No nos quedamos solo A entregar piezas Y ya está Sino que Automatizamos Mejoramos Y al final Monitorizamos Y automatizamos Como para hacerlo escalable A muchos clientes No para hacerlo disponible A muchos clientes Al final Lo que pretendemos Es no tener Mascotas Sino Tener ganado Tratar Todo como si fuera ganado GIF Yo creo que todo el mundo Aquí conoce GIF Es nuestro estándar Y es el estándar Yo creo que de todas Nuestras 2019 Tenemos presionado absolutamente todo Desde la capa de red de la infraestructura de Kishwa Yorans Todas las imágenes de las máquinas virtuales Imágenes de Docker que se definan para utilizarlas en el plano de control Todo Todo está presionado FAY Nuestro Sistema de integración con Trisman Hemos elegido GIF Nos proporcionaba Mucha flexibilidad Para Tener Un buen entorno Y además Es nuestro Enquestador técnico Es decir Las fiestas De nuestros clientes La despliega Al GIF Es decir Cuando tiene un cliente nuevo Y hace falta escalar El número de Checkpoints Que comentaba Fernando Es GIF Quien se encarga a hacer esto Somos un platformer Un Python Igual Todo presionado También es interesante saber Que GILLAG Es nuestro orquestador de trabajos asíncronos Es decir Muchas de las empresas Ya sabéis Que hacen movimientos de datos unos turnos Ombuds o ETLs Todas las noches Es GILLAG quien se encarga de esto Es decir Tenemos un script Que está presionado Que automáticamente gestiona conexiones Y mueve datos Ok Y obviamente también Construye imágenes de Docker Que construye amies Todo el plano técnico Digamos Comentaba que el GILLAG Es muy parecido al ciclo de vida de software Y lo es Porque Image Build En el mundo de software Sería por ejemplo Lo que es Build O Maven Build En formato JAR En nuestro caso Usamos Tacker ¿Por qué? Porque nos permite Utilizar funcionalidades de Amazon Como puede ser La creación de Snapshot Para posteriormente Hacer una AMI de Snapshot Sería posibilidad Hacer una imagen de dos Nos permite Que nos permite Packer automatizado Con GILLAG Como comentaba antes Al estar todo versionado Nos permite generar AMIs versionadas Así que siempre Es una diversión De todo lo que se puede Y es clave para nosotros Para organizar O para seguir Para dimensión Inmutables Nosotros Hacemos una gran labor En esta fase De construcción NAMIs Para dejar Una máquina virtualista Para ser Desplegable Y totalmente autónoma ¿Vale? Packer y Ansible Son Una muy buena dirección Es decir Ansible Yo creo que lo conocemos todos Nos permite Instalar software De una forma muy rápida Y prácticamente Sin Sin dudar De que va a funcionar ¿Vale? Deploy En nuestro caso Como entregamos En infraestructura Sobre Amazon Terraform Nos ofrece Una capa de abstracción Y una capa de código Una infraestructura Como un código Bastante fácil De manejar Y mantener Además Nos provee De y de potencia Que es fundamental Para nuestra empresa Cosas A tener en cuenta El Terraform Que hay Un montón de módulos Que están Autorizados O certificados Por FASICOR Que están muy bien Que funcionan Claramente bien Y que son open source Es lo bueno Hay otros Que no están Certificados Por FASICOR Como este Elastic service Que hemos contribuido De forma open source Para generar funcionalidades Estas De algo En el mundo Y aportamos valor A esas soluciones Y también Gestionamos Multimba El environment Es una herramienta Es una herramienta que no es lo bueno Luego Ya hemos levantado Ya instancias Y hay veces Que necesitamos configurarlas Por diversos motivos Como comentaba Ansible Es un estándar De la industria Y creo que No hace falta hablar mucho De ello No se puede ver modularidad Conti environment Existen roles Para todo Prácticamente Y de lo que no hay Hemos creado Roles Un poco del checkpoint O del bind Desde el bind hemos colaborado En el que estaba hecho En el audio feed Igual En absoluto Todo está versionado Los roles De Ansible De infraestructura Las imágenes De Docker Los procesos Todo está versionado Luego Nuestra orquestada De aplicaciones Hemos desplegado Opensile ¿Para qué? Sobre todo Para la capa De control Y la de Provisión O sea La arquitectura De micro-sevices Corre sobre Opensive Igual que El plano de control O algunas piezas De plano de control Corre sobre Opensive Igual Seguramente Todos los despliegues De esas piezas De software Están versionados Y generados Automáticamente Con su tipo de vídeo Cual que hemos elegido Opensive Nos ofreció Time to Market Que otras distribuciones No nos ofrecían También Uno de los mayores motivos Que la gente O bajo suscripciones Nos ofrece Un gran apoyo Pero Muchos de vosotros Os habréis dado cuenta De que Hemos levantado Instancias En Amazon Y después Hemos configurado Donde Donde está La imputabilidad Y no Pues sí Es verdad Hay cosas Que no pueden ser imputables No puede ser Un otro ejemplo Puede ser Un componente de redes Que Según se van levantando Las piezas Se van conociendo Unas a otras Y están todas levantadas No conoces El detalle de ellos Entonces hay veces Que no queda más remedio De todas formas Para nosotros es fundamental Tender hacia la imputabilidad Para nosotros En una infraestructura Inmutable En una infraestructura Inmutable En la inmutable Aplicaríamos el fix En caliente Sacando la balanza O cualquier Procedimiento Que tengas en vuestra empresa Dependiendo del producto Aplicaríamos el parche Versión 2 Pero en inmutable Lo que haríamos es tener Una AMI Una snapshot De una máquina Con el parche Aplicado Levantaríamos Un carrafón Esa versión De la AMI Y hasta que no pasaran los Desperse No se pondría en esa información En cambio La montable Pues afectará Su downtime Igual que Su downtime Hasta que se Hace estable Esa Esa Es fundamental Para nosotros Tratar exactamente igual La capa de aplicación O sea Ya me da igual Que sea el sistema operativo Que sea una aplicación Tratamos exactamente igual Se acaba el balanceo Aplicamos la actualización Generamos una AMI En el caso De la De la infraestructura O de paradigma Inmutable Nosotros generamos una AMI La adaptamos Mientras que la Inmutable O la tradicional Sería un parche De caliente Como conclusión No hay un siglo El vale Hay sistemas Que funcionan muy bien De forma inmutable Nuestra experiencia Dice que Todo lo inmutable Es mucho más fácil De gestionar Y de operar Mientras que Cosas mutables O que nos quedan Más también De que sean mutables Es un poquito más complicado Algunos casos Que hemos tenido Por ejemplo Aunque Aunque tengamos Sistemas inmutables Hay veces que Necesitan ser mutables Imaginemos WannaCry Que es Un parche Seguridad Crítica Entonces lanzamos Todas las máquinas Lo actualizamos Pero nos aseguramos Que la siguiente versión De nuestra AMI Ya tengas el De Flix aplicado Para hacer un Proyecto Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es De Flix Y que pasa Fernando Cuando tenemos Fiestas Que no son Clouds Pues al igual Que los unicornios Eventualmente Hacen caca Pues Si que es verdad Que hay algunos Componentes Que no son Necitos De estos entornos De Clouds Que estamos Comentando Está muy bien Sobre todo primero si desarrollas tú mismo los microservicios, porque ya te acoplas a este paradigma. Luego hay otros elementos de software o de infraestructura que funcionan muy bien, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con Amazon, que obviamente es cloud-neating, pero luego tenemos componentes, especialmente los que están más pegados al mundo de las redes y de telco, que están mucho menos avanzados en eso. Entonces, creemos y nos ha dado una muy buena experiencia colaborar estrechamente con las empresas que elegimos como proveedores del producto. Entonces, la colaboración tanto con Nuas, Network, Nokia, como de Checkpoint, como otros proveedores, que en realidad lo máximo que tienen al principio es una máquina virtual sin más, hay que acompañarles y hay que explicarles cuál es nuestra filosofía a la hora de cómo vemos la hiperescalabilidad de estos sistemas, porque están acostumbrados a generar un cliente final que despliega de uno en uno los componentes y nosotros queremos desplegarlos a lo bestia y automatizadamente. Entonces, este cambio de paradigmas para ellos también es muy fuerte y hay que explicarlo. Y una vez que trabajas con ellos, la verdad es que conseguimos mucho, desde influir en el rol más de desarrollo de su producto, a crear herramientas por fuera como pueden ser roles de Ansible para poder automatizar todo su producto. Y esos mismos roles de Ansible porque a nosotros nos ofrecen un valor inmediato, no queremos, es algo totalmente genérico y es algo que es bueno para la comunidad porque a nosotros no nos aporta nada seguir desarrollándolo, sino que lo que hacemos es cederlo en modo open source a estos proveedores para que ellos continúen la evolución que son quienes realmente conocen su producto una vez que han asimilado esta cultura. Eso es lo que os acabo de describir, es justo lo que hemos hecho con Checkpoint, y que además junto con la colaboración con RedFat esperamos que muy pronto lo que nosotros iniciamos con los roles de Ansible termine dentro de esta edición propia de Ansible. Pues este modelo, que nos está dando buenos resultados para elementos un poco nativos en cloud, lo aplicamos con todos los proveedores de este tipo de productos. No solamente esto, sino que además intentamos dentro de nuestra modestia, en la siguiente slide que lo veis, pues tenemos ciertos componentes que hemos ido liberando conforme hemos visto que están listos en nuestro repositorio público de GitHub. Tenemos desde un micro-seví de notificaciones que extrae el medio de notificación del mensaje que se quiere notificar, digamos una interacción con Alexa, por ejemplo, una consola de motor de procesos que realmente introduce un paradigma totalmente nuevo que no hemos visto en ningún otro sitio, que es realmente interesante y que nos encantaría comentar algún otro día, porque ya se nos queda fuera de todo esto. Y además, pues pequeñas cosas que sí que hemos hecho, como módulos de Ansible, como esta módulo de Caracol, roles de Ansible, que realmente en cuanto podemos liberamos la comunidad, o incluso una cosa tan tonta como hacer que el SDK de Checkpoint, de Python, sea instalado con PIC, porque ellos mismos lo que tenían liderado de la comunidad era un infierno de instalarlo, por lo menos habría que hacerlo todo en instalarlo manualmente, que eso a cualquier desarrollador te lo ponga, le parece una juzgaría. En eso estamos. Y es todo lo que os queríamos contar. Muchas gracias por vuestra asistencia, con vuestro interés, y si tenéis alguna pregunta, estamos encantados de responderla ahora mismo, o luego hablamos donde vamos a estar. Sí.